Mira, en la primera me amaba ¿Cuándo es? Sí, sí, sí ¿Puedo usar el cine? Ya, esto es toma de bandera Quedan 14 minutos Bastante tiempo ¡Vamos! Me voy con un carro mejor, ¿eh? A ver, me interesa como un poco más, pero... Está aquí, ¿eh? ¿Y dónde está nuestra bandera? Ahí, en el mapa de Perci Está ahí atrás, ¿no? Sí, pero va a subir Bueno, pero ahí dos partes, ¿no? Supongo Los que cuidan la bandera y los que van a reclamar el otro, ¿verdad? Depende, que también se lo dicen Oye, cuidado ¡Súbete, súbete! No, 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 yo voy a... ¿Está tocando el clave? Sí, pues No, voy a proteger acá la bandera ¿Vas a protegerla? Claro Anda, por la base Está subiendo Se está siguiendo ¿Qué? ¿En verdad es que...? No, ya está subiendo a otra área ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera exactamente? ¡Pero está acá de ahí! ¿Dónde está? Ahí les está contigo en la escuadera Yo me encargo bien Yo me encargo bien Chau Creo que la verdad es que yo incluso se va ¿Estás disparando a ti? ¿No? Sí, te dispararon Ahí? Ya vamos No, ya no hay yo, pero parece que alguien te disparó Para no saber lo que es mi mala juntería Apenas se acerca, debajo del carro y tomas la bandera Y luego vuelves, ¿ok? No, no sé si voy ¿Dónde es? ¿O cuál estás entrando? ¿Se me atajó o no sé quién? Empeza a me llamar Es el desatajo Para que vives a empujar ¿Empujar? ¿Oye, se bajó? Oye, a ver Se está subiendo más aquí A ver Este Ya, pues vamos por la bandera No hay nadie todavía ¿Qué zona se está haciendo ahora? ¿Qué tienes? ¿Quién acá? ¿Oye, qué? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Cuándo haces tú? ¿Róbales o está robales? Oye, ¿qué? 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 Está disparando la base La base está de llato La base está de llato Se va a sentir 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 Le voy a hacer un cargado Se sale Toma la bandera Y vuelve No, aunque eso Uy, se salió un pato Cuidado Esa barra que está ahí es Sí, se sobrecalienta, ¿no? Sí Bien Estoy avisándonos Ahí hay uno Puedes pararme Hay alguien ahí No se mueve ¿Está horretes o qué? ¿Eh? ¿Pero no? No, no, no Se han enemigo Mejor me quedo aquí Ayudaba por quien ¿Me ayudaste aquí? Caí sobre alguien Seguido ¿Qué están haciendo acá? Mira, ¿qué están dejando acá? No, no, no Se van a meter por tu bandera Esto no va a hacer nada Para defenderla Una torreta de radio Listo, ya Ahí está A ver Wow Hay un jugador arriba De izquierda No, no No, ahí Bueno, ya por lo menos Se le subió El bajo de suyo Es un jugador ahí Construido una torreta de radio ¿O lo puede? Sí, viene Ah, de matarse ya Ah, no A ver Oh Uy, creo Ah, ya no es un... Ahí está. ¿Lo me de? ¿Yo? No, la otra. Oh, que se cocina el calado. No, no. Oye, viene ese carácter. Hay una torreta acá. Me viene de un avión y roba la nave. No, no voy a ir de nuevo con... No, no, había un avión. No, ahí está cruzando el pláxon, creo. ¿Qué es eso? Es... El carro. Para que terminemos así. Quieren ir, ¿no? ¿Cuántos somos acá? Son bastantes. Sí, tu tercero todavía? ¿De qué? ¿De cuánto? ¿De tres? Oh, ¿qué es eso? No, no. Es una nave, sí, una nave. Ve por la nave, ve por la nave. Ya, al tanto. Ve, para, ve, para. ¡Bien! Guau, me llevé todo esto. ¿No? No. Debe escuchar el... ¿Qué hace ese? ¿Está esperando? No, no. ¿Está reclutando? Mira, está subiendo la gente. Ya se fue el otro también. Es que era una de profesores y nos sacan la nave por la nave. A la base curada. No, está bien. Estas sorbetas de... Pero alguien tiene que ir a atrapar esa bandera. Tú, pues. Están esperando ahí. Espérate, que te voy a... Voy a exponer otra de esas láser. Mira, ahí está. Perfecto es eso. Oh, no. Gana, gana, gana. Oh, bien, buena, buena. Revancha. Siete minutos. Oye, mira. De arriba se ve. Todo va a pasar. Oye, creo que... Crea un propulsor para... ¿Dónde está la bandera? ¿Está por acá? Arriba, arriba. Acá arriba, ¿no? Voy a crear la torre, ¿no? Ya se ve, intento crear otra. Sí, ya se ve. Acá. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ¿cuna? Ahí va. Ahí va. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde? Sí, por mí. Mi enemigo, ¿lo ves? A ver, Ros, la flecha ¿Eso está disparando? Sí, puede Mi torreta lo tiene distraído en ratas No puede bajar A ver, ¿qué? No, mejor déjate apuche románticamente Flotó en la cara Ya tengo que esperar hasta aquí ¿Y la opinión de este juego? Intertenido Sí, para mí está No me canso de jugarlo Es un poco Además es más táctico que el juego O sea, como un battlefield Bueno, vehículos puedes usar en este Y aquí lo... Sí, pero también es tipo de equipo Y aquí puedes construir también, ¿no? Es un juego de estrategia estos de... Tarscraft Y aquí la cosa es... Quiero trabajar en equipo Y saber que uno tiene que construir Y quién tiene Aquí la co... Una madera china, parece ¿Qué? ¿cuándo? Cuando te vas ahí, como ya no Esto va a pasar la bandera o ve por la bandera, es enemiga ya va, hago la perreta aquí y... también se está escapando en el nave necesito un auto necesito un auto, no voy a llegar caminando hace los 4 minutos un propulsor ¿tengo con propulsor? no, no tengo nada, necesito 6 creo es en un carro ya ah ya, todavía sigo vivo wow, caminando tu bandera es ahí, la puedo ver en el radar se la han llevado si, 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 si la gente rama vamos a la bandera ¿qué pasa? ¿devolvimos nuestra bandera? no, ahí está, no habéis en el mapa debería ser uno en el rojo no, a tu perro a tu perro, a tu perro creo que tienes que llevarla a su base ahí está, pero ahora sí al frente te contagias eso, mi hijo vaya, han asegurado muy bien esto hoy, esto está disparando porque está disparando bien ya no puedo disparar no, no, espera, voy a seguir, deja que descansa ya, listo, si como no pudieron asegurar eso corre por la bandera no pues hoy siguen vivos? no se por cuanto este juez esta guau eh cuidado que atropellas? uy te veo esto ¿dónde están? ya se fueron ya se fueron que de aquí espere una mas para construir tu profesores nunca voy a llegar wow que fue eso si puedes me quedan dos minutos si puedes entra a tu base para construir tu profesores no vas a construir el esposo ya faltan dos minutos pero también pueden no 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 me van a matar la primera entonces reapareces y luego vuelves a coger wow alguien agarra de ahí? ya ya no si acá lo hay porque ya no queda tiempo ya está ahí vamos a trabajar que me va viene otra es una de gratis rápido 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 sal sal me atrapan por lo menos vas a pasar por encima de las murales pero deja que dee el riso espera aquí quien se no 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 dispare ¿No? No, no, no. Ignora, ignora Voy a seguir haciendo ese sitio Vuelve, coge la banana del niño ¿Dónde está? ¿Vean? ¿Ve esa? Tengo que llevarla hasta la base si, aunque sea coge la llave estoy haciendo una misión solitaria no pueden entrar creo, ¿alguien ha entrado acaso? a ver no es el mejor agente vámonos va a tener que aterrizar cae, 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 cae no, 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 no hay que volar, espera que se recargue vuela, 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 vuela vuela, vuela, vuela aquí están las torretas de rayos no, no, ya has pasado, ya has pasado no, en serio el diablo estaba tan cerca eso deberían poner ya no queda tiempo bueno, sí me derrotas